Buenos días, Lenis, bienvenida. Y nada menos, nada menos, que el prólogo es de Jorge Subero Isa, ¿no? Y de Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, así es. Ok, ¿qué te inspira a hacer El Poder de la Opinión y de qué trata el libro? Bueno, primero, buenos días, saludar a las personas que siguen este espacio, agradecerles a ambos por el apoyo y por la oportunidad de compartir con su audiencia los pormenores de mi segundo hijo, El Poder de la Opinión. Me inspiró la experiencia vivida aquí en Telesistema, en el espacio Telenoticias. Este libro recoge 247 artículos de mi opinión, de mi autoría, de mis opiniones presentadas en Telenoticias durante casi ocho años. ¿Cómo pasa el tiempo? Así es. Entonces, estos comentarios que se presentaron en momentos muy particulares y sobre temas transversales y vitales de nuestra sociedad, todavía se mantienen muchas de las problemáticas que se planteaban allí y muchos de los desafíos que como país tenemos que superar todavía siguen vigentes y se plasman en esta obra que evidentemente fueron actualizados la mayoría de estos artículos al momento de convertirlos en un libro. Pero siete años de trabajo, de escritos y de analizar los principales temas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, con temas de interés en el ámbito sociopolítico. Lenny, si eso recoge los artículos, o que artículos tuyos expresados en opinión a través de Telenoticias en ocho años, pero tú a la vez dices de que muchos temas siguen vigentes, es decir, no se han resuelto. ¿Cuál es realmente el poder que tiene la opinión? Bueno, la opinión es democracia. O tiene poder. No podemos hablar de una democracia consolidada cuando no hay libertad de expresión. Y la opinión es eso, la libertad de expresión, la libre expresión de nuestras ideas. Y yo decía, en la puesta en circulación, Jacqueline, y en parte ahí te voy a responder, que el pueblo reconoce el poder que tiene la opinión. La opinión tiene la capacidad, tiene la posibilidad de influir en lograr los cambios trascendentales que se necesitan. Pero el poder político en democracia muchas veces se hace sordo. Opinamos, recomendamos, analizamos situaciones, muchas veces no la escuchan. Y los resultados después, y hay muchos ejemplos recientes de esto, que lo pueden encontrar en la obra, muy reciente, sobre todo para la clase política dominicana. Lenis, el libro está en venta, ¿no? Correcto. En Centro Cuesta. Se encuentra en Centro Cuesta del libro. Igual me pueden escribir a través de mis redes sociales, arroba Lenis García G, tanto para Instagram como Twitter. Y igualmente se lo podemos facilitar por esa vía. Tiene un costo de 1.500 pesos. Eso va a ser un best-seller, ¿eh? Ay, esperamos que así sea. Amén. Así será. Porque definitivamente, como tú dices, plasma opinión durante siete años, que pasaron muchísimas cosas. Bueno, las personas que quieran analizar el contexto actual de la República Dominicana, ¿qué pasó? ¿Cómo se fueron dando las situaciones que han llevado a lo que es la política de hoy, los cambios en la, por ejemplo, en las estancias de poder? Analizando este libro se podrán dar cuenta cómo se fueron dando esos sucesos y cuáles han sido los principales acontecimientos en la República Dominicana durante el último lustro, digamos, los últimos cinco o siete años. Yo quiero aprovechar, no me puedo dar el lujo de concluir sin agradecerle. Ya naturalmente a Lenis no podemos hacerle preguntas, porque Lenis fue una área pública, es directora de partidos políticos de la Junta, que fue una gran adquisición. Bueno, por ahí me ha encantado cuando Lenis uno trataba todos los temas en las entrevistas. Bueno, yo le voy a decir algo, don Ramón. Yo, ante todo, soy una ciudadana dominicana. Decía en otro espacio, que me decían lo mismo, que si ya yo no puedo opinar, o sea, mis opiniones y mis ideas es un derecho fundamental del que gozo, y la posición no me limita a lo que sí debo tener la prudencia necesaria para abordar ciertos temas que tengan que ver o impacten directamente en temas que aborde nuestra institución, que es la Junta Central Electoral. Pero al margen de eso, yo sigo con mis espacios y opiniones, donde presento opiniones, hago entrevistas sobre diversos temas de interés. En pocos minutos, ¿qué te opinas de los procesos de corrupción que se están ventilando? Bueno, yo pienso que son procesos que, en cierto modo, eran necesarios. Lo que sí es oportuno es que la justicia haga su papel, que juegue su rol, que lamentablemente las personas que, vamos a decir verdad, que cometieron errores, todo hecho, toda acción tiene consecuencias, y que se imparta justicia, pero una justicia que sea equilibrada, una justicia que sancione a quienes realmente tienen que sancionar y que no sea selectiva. Yo creo que se respeten también los procesos y la dignidad del ser humano. Eso es vital. Perfectamente, señores. Mira, no me puedo oírle decir sin agradecerle públicamente a don Jorge Subero Isa por el apoyo que me ha manifestado a través del prólogo de esta obra, pero también la distinción de estar presente en la puesta en circulación, leer el libro, y darme también muchos tips para que esta obra resultara en esta edición tan espectacular que ustedes pueden ver. Y, evidentemente, a don Ignacio Ramonet, que para mí es un lujo, un privilegio, contar con la pluma de don Ignacio Ramonet en esta obra, que ustedes pueden ya disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Lenis, y a nosotros solamente nos resta despedirnos, recordarle propuesta semanal, nos vemos a las 8 de la mañana y el lunes de nuevo acá, si Dios quiere. Fantástico. Señores, gracias por la sintonía. Continúen con Telesistema y nos vemos el próximo lunes. Dios mediante.